Tras el anuncio que la zona norte se mantiene en color naranja y en la zona sur cambia de rojo a naranja, lo que significa que a partir del próximo lunes 22 de junio se incrementará a 30% las actividades productivas, esto en el semáforo semanal de reactivación económica en Quintana Roo, así lo informó el gobernador del estado Carlos Joaquín, quien puntualizó que parques públicos, playas y gimnasios seguirán cerrados. Apuntó que de acuerdo a las variantes que son tomadas en cuenta para determinar los colores del semáforo de la recuperación económica, los cuales están basados en la capacidad hospitalaria y riesgo de contagio, la curva de contagios va a la baja. Por lo anterior se determinó que pasará de rojo a naranja la parte centro y sur del estado, mientras que la zona norte se mantiene en naranja, lo que significa que se permite el 30% de atención a clientes y 30% en operaciones de los negocios que podrán abrir sus cortinas.